¿Ves? ¿Ves el punto que marqué, güey? Ajá ¿No es como que un chingo de nada? Yo creo que aquí para allá, eh, la verdad O sea, no, pero no hay nada aquí, ¿ya viste? Sí, o sea, por eso digo no hay nada, o sea, yo creo que debe haber algo, güey Una puta montaña, güey Ah, es la montaña, güey No, pfff, buena esa, crack, hay que hacer un mapa gigante Ok, lo vamos a poner con campo abierto para que la gente pueda manejarse lo que quiera No, pero una puta montaña ahí para que tengan que rodearla, güey Gracias, güey, gracias Gracias, State of TK Justo lo que quería al día de hoy Muchas gracias, güey Mi sueño y mucha realidad Una puta montaña que estoy haciendo que si acá podemos subir, ni escalar, ni nada, güey Ya, al fin, güey, ya saben que van a estar la gastronomía de todo este tiempo, güey Bueno, ahora ya pasa, güey, chiclear, güey, vamos Jajaja